Continuamos, mi gente, así que esta serie de videos, hoy se ha alargado, qué bonito se ve aquí. Esa florcita en la huerta, todo se ve bien bonito. Pero, no, o sea, yo me imagino el pollo, pues. Todos modos, gente, miren, va la casualidad que hoy me pongo más contenta. ¿Saben por qué? Porque ahora sí nos aceptaron la invitación. ¿Qué? Pues sí, ahí unos, unas personitas por ahí, miren, las invitábamos, nunca venían. Ay, buenas. Buenas, me llegaron los invitados. Buenas tardes. Yo me iba a traer algo de la pandilla, del ejército mío, pero, como dije yo, a ver si va a alcanzar. Si va a alcanzar el pollo. Sí, pero si no, ahí están otros ya listos. Sí, ya. Que si la de vara, pachecha, que es de bambú. Sí. Me voy a llevar unas para hacer una ramada con láminas. De todas maneras, no tengo madera y desaguante ahí. Voy a hacer una ramadita con unas láminas para que no nos atrote mucho el... El viento, el viento, el agua. Ya al rato. Que de repente fue. Que ya me había dicho ayer, ya no me dijo nada. Hasta había guardado los pollos otra vez. Ya los pido a esconder. Allí los había metido en la refri. Bueno, miren, ahora siguiendo papá y Checho la vez pasada, estaban preguntando, mamá. No, tenía bien que... Yo esperaba ver que le dieran comida a papá. Y me la mandaron, ¿sí? Sí. Me la comí, pero ahí en la casa. Ajá, fuera de cámara, Dios. Y yo era el pollito, ¿sí? Como andaba cansado ya para esperarla. Sí. Y cuando yo ando cansado, no va a ni hablar, ¿quieres? No. Y me decía a ti, un hermano mío allá en Estados Unidos, que está hoy. Y vos, que yo veo que ando cansado. Espera, hasta la boca, se te cansó, le dieron. Y yo no ando ganando de hablar. Hasta pereza le daban. Hasta pereza le daban, porque yo decía que andaba cansado. ¿Qué? Andaba algo enojado, ¿sí? Y todo era, le decía. Pero bueno, tomar miel. Y ahí me decía, ahí hay miel, miel. Me bebían bien, desde ahí por ahí. Porque como decía que al andar amargado, uno dejé de tomar mielita. Para endulzarse. Ajá. Para endulzarse. Va a venir más mierda. Pero no se quiere mover, ya Dios. Porque ya Dios está cansado, bien de vos. Yo le quedo ya allí. Pensando que no me voy a pagar mi pedacito de sombrillo. Ah, Dios. No puede dejar la sombrilla, mire. No puede dejar la sombrilla, mire. Que yo ahí anduve cansándome, jalando basura, mire ya. Pero mire, bien bonito. No alcancé ya. Después me fundí, me huí. Oye, el mero día del eclipse, tomar sopa polla. Ajá, ya miraba a Celia, fue era bueno ir a hacer una pastelía de debajo de él. No, es que le veo que allí en el patio, la letita, le dije, pero dice que no le gusta. Allí en el patio me pasa a mí un gran taco así, le digo, lo voy a agarrar y lo vamos a comer en barbacoa. Le digo, ahí, no, no me gusta. No, está bien bonito para hacer algo. Ahí va a hacer un almuerzo ahí. Ahí, Alberto. Le eché unas patas, no sé. A todos los días, porque a usted las patas no le gustan. Ah, pues. Esa queda re mínima. Ahí, bien, hoy nos quiere una pata, un rascador ahí. ¿Quiere una? Va, entonces echarle una pata. Bueno, gracias por la invitación, entonces. Va, y gracias por venir. Y los esperaba, no, que ya más... Me esperaba, y ahorita ya, a echarme una de mis placaditas de sopita y frijol, le iba a ayudar, según yo. No, yo le iba a la quería, le hubiera dicho, para ver si iba a querer quedar, le digo yo. No, ya voy a andar hasta por allá, como estaba bien temprano. Bueno, vamos a ver a dónde están trabajando aquí ellos. Y cuando llevó los, fíjate calaveras, ahí pues íbamos a ver cara allá. Ah, me dijo. Yo ando todo quemado, la cara, le digo yo. Así me siento todo como quemado. Como quemado. Sí. Vale, así que buen provecho. Gracias. Gracias. Ahí viene el colote. Ya van a venir. Oíste, aquello. Cuando lo miran a uno, no se mea. Ah, por eso es, es echarle tortillas. Si yo le digo a mi mami, dígale que va a venir a Lexi, le digo, porque si no, va a decir que porque le va a dar comida a Lexi, no va a venir. Sí. Como si vos no quieres irle. Como si vos no vas, no quieres irle. Ay, yo le das almuerzo a Lexi y le vayan. Porque como no se hizo venir, ¿por qué va a ir a la escuela? ya esta temprano tiene sabor a pollo si esta bien esta bueno a ver si se siente el sabor a pollo indio bien que se siente se siente no me voy a comer misa tortilla porque no quiero encontrar ahorita la quiero flaquita flaquita vaya va y le hicimos un almuerzo romántico para vivir ya para pichello esta no fue pena romántica un almuerzo porque los dos estan comiendo solitos bien preparado lo tenian aniversario por esta epoca andaba de novio yo de ella andaba por menos fuimos a la playa cuantos años vamos poder estar juntos unos dos años cuarenta y tres años no mas cuarenta y cuatro de estar juntos y cuarenta y tres de casados y y unos dos años le he aguantado yo hasta celos papi chachi por eso de todo de todo me ha aguantado usted ha portado bien papá ya no metemos eso porque no le va a dar bien ya mira como cambió el semblante hasta chapulita se pone no yo le he soportado cosas mira la bebe ha matado gallina y va venga a comer no quiero que venga a comerme imaginate ahí voy yo la comida y va andando mamá pepa te va a ver hoy ya ve que había bastante recogiendo pepas anda y a donde hay palo de marañón ahí tengo la marañonera yo pero ni yo que somos dueña no pero hoy le digo yo a la bebe mirale que hay un resto de pepas y aquellas veces te acuerdas que allí las arrancaban las pepas en el palo y hoy hay mami para hacer atoles esta bueno fallaron bastante si mira esta bueno para hacer atoles si queda rico de hacerle un día y comprarle pa pan francés bien de sacarlo un poquito vale si es que gracias ahí a todos los que siempre nos apoyan un saludito a todos los suscriptores que dios me los bendiga que siempre te sigan apoyando ahí en tu canal hija les mando saluditos ahí la Marisa García como vio el video donde la saludaron aquel día ajá y le mando muchos saludos a Marisa García que dios me la bendiga a ella y a toda su familia vaya vaya si se quiere también papita vaya si solo papa tiene jajaja vaya es de que nos vemos gracias a todos los que llegaron hasta el final de este video y bendiciones para todos saludito le voy a sacar y y y y y y